¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy te voy a dar unos consejos para que tu coneja no rechace a sus crías después del parto. Mi nombre es Diana y pues si eres nuevo o nuevo, te invito a suscribirte a nuestro canal Mi Mascotas. Ahora sí, sin nada más que decirte, vamos a comenzar a dar unos consejitos. Pero antes, antes de eso, voy a recordarte que tenemos página de Facebook, la cual nos puede buscar como Mi Mascotas, donde encontrarás la foto de perfil igual que el YouTube. Puedes encontrar madrigueras, jaulitas, casitas para perros, camitas. Si eres de Perú, solamente tienes que contactarnos a nuestro número 970-816-752. Ahora sí, te voy a seguir dando los consejos ideales para que tu coneja no rechace a ninguna cría. Lo primero que tienes que tener es una jaula para tu coneja amplia y una madriguera, que no le debe faltar a tu coneja, ya, una madriguera y una jaula amplia, ya. ¿Por qué? Porque las conejas se estresan rápido. Aparte de ello, tienes que separarlo el macho con la hembra. No puedes tener una coneja embarazada o una coneja con sus crías junto con el macho. ¿Por qué? Porque los machos están pise y pise a cada rato y la coneja se estresa. Y cuando se estresa, la coneja comienza a morder a sus crías, puede comerlas. Es por eso que mejor las tengas separadas, ya, su coneja con sus crías. Y otro consejo que te voy a dar, y es muy importante, que no le manipules tus conejitos recién nacidos a cada rato. Y más aún, sabiendo que tu coneja es una arisca, es mordilona, no, no le debes agarrar. Excepto solamente para ver si tus conejitos están gorditos o flajitos. Mejor dicho, si lo ha alimentado o no, ya. Si tu coneja es bien arisca, es mejor que lo veas de lejos, ya. Pero si tu coneja ya te conoce, así como nosotros, ellos se han criado desde chiquitos. Y se dejan tocar, no pasa nada, normal, lo puedes agarrar, pero solamente para ver si están alimentados o no. Es por eso que nosotros vamos a ver día a día si están alimentados o no. Solamente una sola vez lo veo al día. Y mira cómo están gorditos ellos. Se ven gorditos por la barriguita cuando están hinchaditos. Y yo le doy permiso a mi conejita para agarrar sus crías, tocándolo a ella, para no dejar más que todo el olor, mi olor a ellos, ya. Es importante que lo agarres primero a tu coneja, sobándole la pancita, la cabecita, para que no dejes el olor, sobre todo. Esta es mi conejita, mira. Y esta es la madriguera. Sé que está un poco viejita, pero poco a poco voy a renovar con el esfuerzo. Y mira. Es bien, pero bien tranquila, cariñosa. Ella es así, durante y después del parto. Y bueno chicos, para terminar, no le debe faltar una buena alimentación a tu coneja. Alfalfa, conejina y agüita.